Contame cómo está viviendo esto, se ve que está muy mal lo que están haciendo los policías, no nos dejan hablar, se ve cuando empezaron a hablar ustedes en la prensa, empezaron a rodear. Estábamos en una conferencia de prensa, te diste cuenta, estábamos hablando de una manera muy tranquila, éramos un pequeño grupo, había periodistas que manifestantes en ese momento, y empezaron a empujar, a golpear a ustedes y a nosotros. Por eso yo era el momento de pedir que lo filmen, justamente para que queden evidencia que acá no hay un problema de otro tipo, que es una violencia policial muy evidente, muy inusitada, injustificada, que creo que tiene un único propósito, es generar miedo. Quieren generar miedo para que la gente no venga hoy a manifestarse como fue ayer. Tienen miedo que si la gente dice, bueno, yo quiero protestar, estoy con bronca, pero Pati Segura me puede pegar. Entonces es solamente para amedrentar. Y yo digo, no tengamos miedo, vengamos, nosotros somos muy tranquilos acá, ustedes lo ponen en una marcha pacífica, y queremos expresar nuestro rechazo a esta ley Omnibus. Acá te pasamos el retorno para que hables con los chicos del piso. Bueno. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Natalia Marquegui los saluda, que estoy con Carlos Campolongo. Ah, ¿cómo estás, Natalia? ¿Cómo estás, Carlos? Tanto tiempo. Hola, sí, ¿qué tal, Gabriel? Gabriel, más allá, obviamente, de esta votación en contra de los legisladores de la izquierda, en el Congreso Nacional, ¿ustedes qué creen que pueden llegar a conseguir con esta movilización o esta manifestación de descontento allí en la plaza de los dos congresos? Mirá, nosotros tenemos la idea que una parte muy importante de nuestro pueblo está en contra de esto. Y en tanto vaya conociendo de una manera más clara, más concreta el contenido, no sólo de este proyecto Omnibus, también del decretazo, también del protocolo represivo, también de las medidas económicas que se van tomando, cada vez más va a ser la población mayoritariamente quien rechace esta política. Entonces, nuestra actividad acá es una actividad que tiene como objetivo poder difundir nuestra posición y el contenido de nuestro rechazo. Y yo pienso que eso les preocupa, ¿eh? Porque recién lo que estábamos haciendo de una conferencia de prensa, íbamos a un grupo de dirigentes hablando con muchos periodistas presentes, y acá hay el periodista de ustedes de la calle, no se lo van a dejar mentir, la policía decidió avanzar, pegar, no solamente a nosotros, ni siquiera prioritariamente a nosotros, también a los periodistas. Es decir, que parece que molesta que podamos difundir nuestras ideas, nuestras posiciones, y eso creo que es realmente muy, pero muy grave, ¿no? Muy, pero muy grave. Hola, querés decir, diputado, ¿cómo estás? ¿Bien, Gabriel? Bueno. Bien, 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 acá estamos, acá estamos. Ahí parece que hay un nuevo incidente. Sí, están pegando. Están ahí sin vuelos incidentes, es permanente. Yo soy un estado de provocación permanente, eso es lo que está pasando. ¿Qué? Pero no entiendo la metodología, vos que estás ahí a lo mejor me lo aclarás, que es una guerra de guerrillas, pero policial, ¿cómo es el tema? No entiendo. Mirá, acá intervienen fuerzas de seguridad muy variadas, ¿no? Interviene la prefectura, la General Merida Nacional, la Policía Federal, la Policía de la Ciudad. En este momento, en la que ha armado la provocación, es la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que responde a Jorge Macri, a Waldo Wolf, a Cravet, son ellos. Posiblemente estén tratando de ganarse un lugar y no quedarse atrás de las otras fuerzas represivas, ¿no? Así que va a trajeron un camión hidrante, lo estoy viendo. Pero insisto, todo es innecesario. Acá lo que está ahí es una marcha absolutamente pacífica, que hemos hecho un acto. Estamos sobre la veeda, ya tampoco se puede estar sobre la veeda. Estamos casi en un estado de sitio. Un estado de sitio, obviamente, no declarado. Me parecía que está prohibido manifestarse incluso ya sobre la veeda. Y te quiero decir algo. Pero acá en la Ciudad de Buenos Aires, el protocolo de Patiza Burrich nunca fue aprobado. Por lo tanto, es una declaración ilegal. Están aplicando un protocolo por la fuerza. No hay ninguna legalidad para hacer esto. Tampoco sabemos si hay algún fiscal o un juez interviniente.